Listo, listo. Al final. Jisco, vos no subas mucho. Jisco, no subas mucho. Un 5, 4 al medio. Wilson, vos ves de atrás. Tienes que hablarles a tu defensa. ¿Tienes que hablar al técnico armado para el YouTube? Hacenle hablar el suero. No estoy como si gano. Mandale un mensaje a los... A eso, güey. Mi gente camba. Lleve, lleve, Juan Manuel. Miguel. Salga uno. Miguel, parale ahí, parale, parale, parale. Miguel, Miguel, con él. Segundo, palo. El Pama Molto está bajando. Mi sabrino va a cubrir todo en esa área. Andá, 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 andá. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.